Y en Salamanca, en las elecciones del PAN de candidatos a diputados federales, no habrá impugnación. Nancy Alcocer, que quien perdió por una diferencia notable, 353 votos contra 610, con la diputada local Karina Padilla, pues no tiene nada que objetar. Por su parte, el alcalde Justino Arriega Rojas, a quien se identificaba como el respaldo de Nancy Alcocer, la candidata perdedora, llamó a cerrar filas y a que estos resultados ya no se discutan por que sean aceptados por la mayoría de los panistas. Esto dijo hoy Justino Arriega. El tema Madero no vota en Salamanca, Madero es el jefe nacional, ni tampoco estamos hablando de si ganó el grupo de Miguel Márquez o de Juan Manuel Oliva, como se ha leído en algunas columnas. Yo creo que están sacando los municipios y los distritos a sus mejores hombres y mujeres. Yo haría un llamado a que en Madero es posible, bueno, se revise si alguien tiene alguna posible y por la presunta regularidad que se revise para salir fortalecido. Lo más importante, como bien dijo la regidora, aceptar los resultados y tener lo más rápido posible ya nuestros candidatos y candidatas para enfrentar el proceso electoral de este año. ¿Y el mensaje para la diputada Karina Padilla? Felicidades, felicitarla por su triunfo y que se sume a dos candidatos a diputados locales que ya están y con Toño Arredondo, candidato a presidente.